como le llama es un directivo toque final directivo toque final el toque final sigan viendo sigan bien directivo que final es una vaina tú sabes que eso va a quedar del kilo que no andamos en esa ahí se le mete hasta por los poros hasta por los poros mira como esta quedando eso mire tú eres loco coche de directivo ahora el tío blanco mire como esta quedando esa meseta mire como esta quedando esa meseta como te lo vengo otra vez a todos los palitos de aquí los palitos de aquí y es mentira ahora di tú que es lo que terminado mira mira cómo se ve esa vaina mira chécale un paneo ve mira 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 eso mira eso jesús pero qué cochita déjame que yo le ponga y le pongo el zocalito ahí el zocalito que lleve abajo ay 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 tranquilo el zocalito dame señal dame señal para que usted entienda el zocalito que lleva ahí el zocalito que lleva ahí dame señal el que lleva ahí y le toque ahí 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 el que lleva ahí abajo ay 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 mira ay qué cochita vieron que esto era loco pero míralo pero míralo pero míralo eso está del kilo del kilo mira 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 ponga ese zocalito eso está de mentira la vaina verifícalo el hueso eso está misma misma